ocurrió un crimen macabro por presuntamente y abro comillas violar su intimidad este fue el vídeo que en las últimas horas anoche que pecados cometió el presidente desde que entró como mandatario de nuestro país que pecados ha cometido yo invito al senador jp a que vaya y estudie la constitución política de colombia en el artículo el 22 de enero ocurrió un crimen macabro un nuevo crimen en bogotá que nos tiene con el corazón arrugado otro feminicidio en la capital del país y es de la joven valentina tres palacios hemos visto varios vídeos fotografías de los momentos previos a ese crimen de esos momentos en el edificio en donde su posible victimario presunto victimario el señor john paulos pues estaba allí y con una un descaro completo sacó a valentina ya muerta de el edificio en donde estaban conviviendo y la sacó en una maleta hemos visto todas esas fotografías esta semana la fiscalía reveló nuevos chats y más detalles sobre todo de lo que fue la relación entre ellos dos estamos con el abogado de la familia de valentina tres palacios él es el señor miguel ángel del río gracias por estar acá la frialdad con que este señor sale el 22 de enero que lo vemos en el ascensor que baja que sube un carro toma agua no esa frialdad de una forma calculada cualquier persona ante un evento de esos estaría angustiada sofocada caminando de un lado para lo para otro él organiza la situación guarda se pone una cachucha se ponen unas gafas negras baja con total abre el baúl carga el cuerpo lo mete sale de ahí se va al aeropuerto bota el celular y lo vemos caminando tomando entonces ya en la plataforma de migración el vuelo hacia panamá con total tranquilidad esa frialdad lo que me indica a mí es que desde el punto de vista criminológico es un hombre que sabe perfectamente lo que hace y que lo ha hecho anteriormente qué posibilidades hay de que haya alguna rebaja de pena ninguna estamos más allá de los de las rebajas que trae aparejada el sistema penitenciario es decir el trabajo más allá de eso no hay ningún otro beneficio que se le pueda dar a esta persona yo como representante de víctimas negaré cualquier tipo de acercamiento y cualquier tipo de construcción relacionado con preacuerdos o con cualquier otra manifestación yo creo que la fiscalía general de la nación debe dar un ejemplo en este caso dignificar a las mujeres y dignificar además una ciudadana que sufrió una violencia extrema aquí no pueden haber beneficios ni evidentemente acuerdos con un monstruo de estos este señor debe obviamente con las garantías del sistema penitenciario purgar una pena ejemplarizante rifirrafe o un fuerte choque entre la congresista catherine juvinado de la partido alianza verde con la fiscal angélica monsalve esto después de que la representante denunciara a la funcionaria judicial por presuntamente y abro comillas violar su intimidad este fue el vídeo que en las últimas horas anoche la señora catherine juvinado sacó a través de sus redes sociales que los audios que pretenden revelar además editados que no son audios fidedignos sino editados provienen de una conversación que yo tuve de manera privada asaltada en mi buena fe en mi casa con una fiscal de la nación esa fiscal me engañó esa fiscal me pidió un espacio supuestamente para ofrecerme insumos sobre lo que sería un proyecto de ley para reformar la ley 600 y la comisión de acusaciones de la cámara cosa que yo efectivamente estoy interesada para llegar a mi domicilio y sin mi permiso violando mi derecho fundamental a la intimidad violando las comunicaciones y violando mi buena fe me grabó me grabó sin mi consentimiento esta fiscal es la señora angélica monsalve bien pues después de esto pues vimos la reacción de la señora fiscal angélica monsalve y ella pues ha trinado una serie serie de vídeos y ha trinado una serie de cosas diciendo que lo que está diciendo la señora catherine juvinado es completamente salido de la verdad yo quisiera saludarles ahora fiscal muchísimas gracias por atendernos hola qué tal buenas tardes bueno señora fiscal lo primero es usted hace muy pocos minutos publicó un vídeo de la señora catherine juvinado en un ambiente están en su casa aparentemente y la señora catherine juvinado dice que cuando ella quiere ser la mejor parlamentaria y luego pero es básicamente un vídeo que aparentemente usted la filma con una previo acuerdo no de que ella le dice bueno y usted le dice la voy a mandar este vídeo se lo voy a mandar a su correo electrónico en una serie de años etcétera primero que todo yo quisiera saber antes de empezar a hablar de ese vídeo porque se empieza a dar esta es esta pelea señora fiscal a ver esto no es una pelea yo no estoy peleando con nadie yo no yo nunca peleó con nadie este me estoy defendiendo de unos ataques y unas palacias que dice una representante que debería de ser más honesta si dice que es en su casa es en mi casa no es la casa de ella quien violó mi intimidad fue ella porque yo sí tengo los chats donde ella insiste y casi que me ruega le digo en mi casa no me gusta atraer a nadie casi que me ruega no me robo yo cuando hablo es porque tengo la evidencia yo sé la consecuencia de decir una mentira y lo tengo claro no soy mentirosa odio la mentira hoy vamos a hablar con una de esas caras no tan visibles que estuvo detrás de el rescate de los cuatro menores indígenas recuerden que no solamente estuvo el ejército nacional el comando del seco es también estuvo y ya no estuvo la comunidad indígena pero aparte de eso también estuvo la defensa civil hoy estamos hablando o vamos a entrevistar a juan sebastián zora él tiene veinticuatro años es miembro de la defensa civil es voluntario y está con su perrita que se llama aquila tiene cuatro años aquila y les doy la bienvenida a los dos a este canal gracias juan sebastián gracias mara camila bueno buenas tardes a todos me presento pues mi nombre es sebastián zora voluntario de la defensa civil tengo como ya lo ha mencionado camila veinticuatro años soy voluntario de la defensa civil hace aproximadamente quince años empecé pues desde que era muy chico en esto y digamos que el amor y la pasión por lo que uno hace me ha llevado hasta este punto en el que hoy en día me encuentro bueno ya vamos a hablar de usted de su historia en la defensa civil de la historia de esa pequeña que tiene al lado que es también una de las heroínas acá pero si quisiera como que tuviéramos un poquito de entramos en un poquito de contexto tal vez para la gente que no sabe quién es usted usted hizo parte de esas personas que entraron a la selva y que hicieron parte de la búsqueda estos menores cuando eh alcanzó a entrar usted a esa selva con aquila claro que sí bueno nosotros como defensa civil colombiana pues hicimos participación en esta operación esperanza nosotros ingresamos y tuvimos diez días de operación de los cuales ocho días de estos fueron internos en las selvas del caqueta como tal defensa civil ingresamos dos personas no más a nivel nacional solo dos personas eso quién lo lo decide cuántas que cuántas personas entran y qué tipo de persona entra allí claro bueno eso como tal viene dirigido por parte de la dirección general de defensa civil y pues se solicitó el apoyo por parte de la emergencia a nosotros solicitaron que pues ingresarán dos dos caninos como tal esto también va muy de la mano por parte o sea va muy de la mano en cuanto al tema de disponibilidad que cada uno tiene recuerda que nosotros somos voluntarios y cada uno pues aparte tiene sus trabajos sus estudios entonces a veces es como mirar a cual a los tiempos y la disponibilidad que tenga el personal bien entonces me dice que estuvo varios digamos durante la última semana de búsqueda durante estos días en esa selva tan inhóspita y que nadie ninguno de nosotros que hemos estado en esas selvas por ejemplo allí del yarí en el caquetá pues nos imaginamos realmente cómo es la realidad de una selva como esa puede describirnos cómo es y además cómo se preparan ustedes no solamente de defensa civil de humanos sino también a los caninos la censura de un libro de una colega muy querida y muy calentosa ella se llama laura ardila trabajó muchos años en la silla vacía y resulta que después de dos años de investigación de escritura cuando ya estaba editado comportada listo para imprimir la editorial planeta decidió no publicar su libro cómo se llama ese libro la cosa nuestra la historia no oficial de los char que es el clan más poderoso de colombia es el clan allí en la costa así que pues vamos a saludarla queremos saber la historia que hay detrás de la censura de este libro de la publicación sabemos que de hecho la editorial lo iba a publicar y a última hora dijo mejor no argumentan digamos un miedo a una demanda así que vamos a saludarla gracias laura por estar en este canal maría camila qué gusto acompañarte en esta tarde de verdad gracias bueno laura usted durante muchísimos años ha investigado sobre todo al clan de los char allí en la costa cuando empieza la idea de su libro bueno si maría camila yo en el año 2020 escribo un pequeño borrador de cinco páginas con la idea de hacer este libro que resulta justamente del ejercicio de reportería que vengo haciendo en la región caribe yo ejercía el periodismo durante 10 años los errores digamos tanto de benedetti como de sarabia como de la niñera etcétera de esos errores encargarán las autoridades nos de saber y de entender y de explicarnos si hubo delitos si no hubo delitos qué delitos hubo en fin pero yo le pregunto del presidente petro qué pecados cometió el presidente desde que entró como mandatario de nuestro país qué pecados ha cometido él el presidente tuvo un arranque muy bueno que fue armar un un una un gabinete de credibilidad donde mezcló juventud donde mezcló experiencia metido cuatro o cinco personas que ya habían estado en ministerios en gobiernos anteriores cecilia lópez josé antonio campo el mismo gaviria en educación prada que también había estado en otro gobierno y yo digo bueno yo dije aquí es esto me la tiene clara porque obviamente no puede llenar esto de personajes nuevos que no han tenido la experiencia de gobernar y lo hizo bien esa mezcla estaba saliendo bien esto empieza a romper cuando ponen las reformas y las reformas obviamente dividen porque hay 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 algunos ministros en ese momento y también unos congresistas que tienen una agenda distinta a la del gobierno y es con los grupos económicos y ahí es cuando empieza realmente el ataque sistemático a la a la a la a la figura del presidente que no se había sentido en los primeros meses a pesar de que hicimos una reforma tributaria se recordarán bastante dolorosa para los empresarios pero nosotros entre ellos yo porque estaba presidente de la comisión tercera de económicas logramos con catering miranda hacer múltiples reuniones con muchos empresarios con dueños de empresas muy grandes con dueños de grupos de convencerlos de la necesidad de que los empresarios aportaran a este cambio y que esa desigualdad que se había generado en otros gobiernos con otras reformas tributarias cuando les quitaban los impuestos pues que tenía que empezarse a cortar esa brecha y mira que esa esa reforma tributaria por más traumatismos que haya tenido se sacó en tiempo récord mucho antes de cualquiera casi toda la reforma tributaria casi toda la reforma tributaria determinada en diciembre nosotros la terminamos en noviembre una armonía impresionante en el congreso pero cuando ya llega la reforma a la salud se anuncia la reforma pensional y la laboral aquí se rompe todo porque empiezan a jugar intereses de un lado y del otro entonces yo creo que y se rompe también la coalición acuérdense que la coalición de gobierno donde está el partido conservador y la U se rompe también por la reforma de la salud y ahí es donde uno ve los intereses de este país o sea ahí poder es más importante que el presidente tanto que un partido prefiere romper con el presidente de la república a no digamos desobedecer las las sugerencias o las órdenes que les van a dar desde un grupo ahí fue donde estuvo el pecado en creer demasiado en que esos partidos políticos se iban a mantener la noticia de hoy altos funcionarios del gobierno colombiano ayer se enfrentaron en un debate de control político en el congreso de la república esta confrontación se llevó a cabo en torno a un espinosísimo tema el tema del caso de corrupción que involucra a Odebrecht, Grupo Aval y Corfi colombiana para eso estamos con la protagonista de la noticia senadora por el pacto histórico vicepresidenta del senado delegada del gobierno en los diálogos de paz con el ELN senadora por el pacto María José Pizarro muchísimas gracias por estar en este canal no a ti muchísimas gracias gracias por la invitación María Camila un gran abrazo y bueno un feliz de estar de nuevo con ustedes lo mismo quería preguntarle usted expuso ayer lo que usted llama unas verdades incontrovertibles y esa y eso tiene que ver con que según usted lo expuso el grupo Aval es culpable de sobornar a funcionarios del gobierno colombiano para tener una adición en el contrato de Odebrecht con todo el tema de la Ruta del Sol 2 cuéntenos acerca de esas verdades incontrovertibles que expuso ayer en su discurso pues bueno lo primero es que efectivamente Corfi colombiana es decir el grupo Aval fue acusado formalmente por la justicia norteamericana concretamente por la Comisión de Bolsas y Valores la SEC de la justicia norteamericana y los acusa concretamente de lo siguiente es decir que y te voy a leer textualmente Corfi colombiana a través de su expresidente y con el socio de la empresa conjunta sobornó a funcionarios del gobierno colombiano para obtener la extensión del contrato al menos 28 millones de dólares en pagos ilícitos se pagaron con el conocimiento la aprobación y la asistencia del expresidente Corfi colombiana Corfi colombiana causó violaciones en las violaciones de grupo Aval y proporcionó al grupo Aval un beneficio financiero indebido por un total de aproximadamente 32 millones de dólares ¿cuáles entonces son las verdades incontrovertibles? en primer lugar que Corfi colombiana y el grupo Aval son culpables de haber sobornado a funcionarios colombianos a altos funcionarios colombianos que además de esto el caso no se cerró como dijeron varios medios de comunicación es decir no es que el grupo Aval haya aprobado su inocencia y entonces se haya cerrado el caso sino todo lo contrario el grupo Aval y Corfi colombiana pagaron a la justicia norteamericana 80 millones de dólares para detener el proceso pues de repente empezó a hacer noticia nuevamente la feria Buró esa feria es reconocida como una de las muestras de emprendimiento desde el principio probablemente más destacadas de Bogotá que concluyó su edición una vez más envuelta en una polémica terrible que ha dejado a muchos expositores con pérdidas multimillonarias la situación alcanzó una magnitud importante hasta que pues evidentemente se logró viralizar varios videos de varios emprendedores quejándose de lo que había pasado esta como les digo no es la primera vez que esta feria se ve involucrada en un escándalo como estos en Bogotá de hecho en la W Radio lo conocimos varias denuncias en la primera feria probablemente o en la segunda la primera tal vez y pues eran denuncias de malos tratos por parte de las personas que organizan esta feria y luego empezaron a aparecer personas que decían haber sido estafadas después de este escándalo que sale en medios de comunicación pues vuelven a ser la feria y esto vuelve a pasar vamos a preguntarles a dos invitadas que tenemos que las llevó a creer una vez más en esta feria vamos a saludar entonces a nuestras invitadas por favor déjenme sus comentarios acá en este video oigan nos vamos para el Congreso de la República ayer hubo un debate en otro medio de comunicación que al final terminó desviándose por otro lado y la verdad es que me quedé como con una sensación de que yo creo que en efecto si se pueden hacer debates en este canal hacemos debates serios con personas serias con argumentos serios y yo creo que lo vamos a poder hacer acá vamos a hablar lo primero que quiero antes de presentar a mis invitados vamos a hablar lo primero es de la del congelamiento una propuesta que hizo el presidente Gustavo Petro de congelar los salarios de altos funcionarios del estado y quiero preguntarle a mis invitados saludándolos que les parece esta propuesta primero que todo vamos a saludar al senador JP Hernández de la Alianza Verde muchísimas gracias por estar en este canal hola María Camila buenos días a usted y a todo el equipo de trabajo y a los colombianos que nos están viendo Alfredo Mondragón representante de la Cámara por el Pacto Histórico gracias por estar en este canal hola María Camila saludar al senador JP y a la audiencia bien empecemos por ahí por este tema porque está muy reciente muchas personas han salido el gremio de los trabajadores de los comerciantes incluso pues varios congresistas han dicho como así que congelar los salarios de los altos funcionarios senador JP Hernández cuénteme un minuto un minuto como ya se cierra y el senador JP no va a intervenir y no podemos seguir yo invito al senador JP a que vaya y estudie la constitución política de Colombia en el artículo 305 y 315 constitución política de Colombia JP define que para elegir y remover de cargos a gerentes y directivos de entidades del orden territorial son facultades de los gobernadores y de los alcaldes de tal manera que la reforma a la salud en ningún momento le da esa autoridad a los gobernadores y alcaldes sino que ya la tienen la discusión si hubiera sido honrada era sobre el mérito a ver cómo avanzamos o no pero recuerden que ese artículo que viene en la ponencia original la avala varios de su partido los que quieren tumbar la reforma la avalan porque la hay que se vay a la 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 Gracias.